¿Cómo ganó si tiene poco tiempo de estar entrenando? ¿Cómo ganó si tiene poco tiempo de estar entrenando? ¿Cómo ganó si tiene poco tiempo de estar entrenando? Gracias a la experiencia coreográfica que yo ya tengo, pude montarla más que todo sola. La primera se me dio con apoyo de la federación asesoría en cuanto a los requerimientos específicos de una coreografía para esta disciplina. Pero yo ya tenía bastante conocimiento como para montar y soy súper perfeccionista y desde el momento en que yo estoy montando, no solo en esta, sino siempre que monto una coreografía, mi mentalidad es, yo no quiero llevar una coreografía buena, ni muy buena. Yo quiero llevar una coreografía ganadora. Y siempre cuando estoy montando una coreografía siempre pregunto, ¿te parece ganadora? No, no te parece buena, no, te parece ganadora. Entonces, ¿y la alimentación? Los primeros meses no fue tan duro. De hecho, es una alimentación bastante balanceada, muy sana. Ya los últimos meses, ya los últimos meses, las últimas semanas, que se vuelve un poco más estricto, más demandante, sobre todo para alguien con menú como yo. Pero nunca hice nada que pusiera en riesgo mi salud. Yo. Habrán, quizás, fisicoculturistas que sí, pero yo prefiero no. Entonces, siempre todo lo que hice traté de mantenerme dentro de un marco sano, porque la salud es lo primero.